ya puedes instalar windows 11 sin la necesidad de tener un tpm ya no hay excusas para usar el nuevo sistema de microsoft y lo mejor de todo original conectando la internet activo mi clave oem así que deja tu like y suscríbete porque se viene épico lo primero que necesitamos es una usb descargar la iso de win 11 del sitio oficial asegúrate de estar en el sitio de microsoft escribe en google win 11 y encontrarás el iso legal así tal cual como te estoy mostrando en el vídeo te digo algo ya no vuelvo a windows 10 me gustó mucho windows 11 tiene cosas espectaculares ahora lo siguiente es descargar esta aplicación llamada rofus descarga la última versión rofus es la herramienta con la cual vamos a preparar la usb con la que vamos a instalar el sistema operativo eso me refiero que ellos implementaron esa nueva función para que no necesites tpm así que no hay excusa para migrar al no ser de que tengas un pc dino y ahí si no podemos hacer nada continuamos con las dos descargas ya sabes la última versión de rofus y windows 11 de la página oficial el sitio de rofus también oficial para que no tengas complicación vas a tener dos archivos así tal cual ahora si viene lo bueno ejecutar rofus y preparar la usb sólo darle doble clic y ejecutar aquí ya sabes necesitamos un usb de 8 gigas le das a abrir buscar la iso la legal la que es gramos de microsoft aquí en ese punto gpt o mbr en mis vídeos te explico cuál es según tu caso en mi caso es mbr y le das a empezar a eso me refiero esos dos tienes que dejarlos así tal cual el que dice tpm y el otro porque eso es lo que implementó rofus y listo solamente le das a empezar y nota nota eso va a formatear todo lo de la usb así que ya sabe haz un respaldo de lo que tengas en la usb porque lo va a convertir ahora sí solamente es instalar como cualquier otro sistema para ti hoy otro tip si quieres tener la barra de tareas de windows 11 así como la mía para no perder la experiencia de todos estos años atrás simplemente le das clic derecho en la barra de tareas configurar barra de tareas vas un poquito comportamiento de la barra de tareas y aquí encontrarás alineación de barra de tareas en centro y la vas a colocar en izquierda así es fácil así es sencillo este es programas haz en el perfil encontrarás muchos vídeos relacionados al mundo digital dale like suscríbete y comparte gracias por ver quiere los archivos en youtube están o en el link del perfil o envía un mensaje con gusto te los comparto este es programas haz